Mediante una audiencia pública, la Universidad Popular del Cesar anunciará los nuevos admitidos en pregrado para el segundo semestre del 2024. En este espacio que se realizará de manera presencial y virtual a través de las redes sociales oficiales del Alma Mater, los interesados podrán saber quiénes serán los nuevos miembros de la familia Upesista. El encuentro será este viernes 28 de junio en el Auditorio Julio Villazón Vaquero del Campus Universitario C de Sabanas a partir de las 8 de la mañana y vía web por los canales Unipopular Cesar en Instagram, Unicesar Oficial en Facebook y en la página unicesar.edu.co. La invitación es para que los aspirantes asistan de manera presencial o se conecten masivamente y puedan conocer los resultados. Esta audiencia pública evidencia la transparencia del proceso que con periodicidad realiza la Universidad Popular del Cesar en el proceso de admisión de nuevos estudiantes. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del Buen Investir.